Arriba la mano, fuéltelo maestro pues, ¡oh home! Arriba la mano, arriba la mano, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia es cenaguera, que se baila zona y zona, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. ¿Dónde están las mujeres que tienen el sombrero en la mano? A ver mi amor, la cumbia con ustedes, las mujeres, se baila pero bien sensual, bien sensual. Una vueltita sensual nomás. Recompraron los abuelos que hace tiempo navegaban a empezar una miranda, que partían del barco viejo puerto, a las callas de autores que me llaman. Como tiempo el ventaval se estremecía, impasible desgasteaba la tormenta, y un ejército de estrellas le seguía. Ahi te saco la anguna, una pega, y te loquenta pobre. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua, era la piragua, era la piragua. Ahi ya nos va. Aquí entra bien. A ver, los sombreros arriba, los sombreros arriba, arriba los sombreros Los demás con las manos arriba, arriba las manos, arriba las manos Dos de bocas con la piel, con las armas aguas Y con ellos este mible bello algún día Y en las noches a los remos le arrancaba Un melódico ruido, José Dos de sombras ahora abiertos ya no se va Y a los cruces maderaban en el agua Solo quedan los recuerdos de la arena Donde guías en orbitando la vida A ver, era la piragua de Guillermo Jodillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Jodillo Era la piragua, era la piragua Suavecito nomás La piragua, la piragua, la piragua, la piragua A ver, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua Ahí nomás, muchísimas gracias